¿Y bien, por dónde empezamos? Pues estamos muy contentos de poder ampliar el verano aquí en el sur de España. Y desde nuestra última reunión en Ámsterdam, esta primavera, parece que para algunos el trabajo se ha vuelto un poco más oscuro. Hemos experimentado el Brexit, hemos visto incluso más gente intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Vemos también un nacionalismo en auge en muchos países que intenta levantar más fronteras. Y hemos experimentado un verano muy largo. Para mí ha sido la primera vez en mi vida en la que he tenido la sensación de haber notado el cambio climático. Y creo que no es difícil imaginar que hay una relación entre estos fenómenos. Antes de escuchar a los dos maravillosos ponentes que van a hablar sobre cuestiones relacionadas y dar una perspectiva española sobre ellos, quiero dar la palabra al director artístico de ITM Valencia, que es Jacobo Palada, que es el director de un equipo excelente que nos ha ayudado. O bueno, nosotros les hemos dado apoyo a la hora de organizar algo que pensamos que va a ser una reunión excelente aquí en Valencia. Así que aquí tienen a Jacobo. Hola, hola. Hola a todos. Bienvenidos a Valencia. Hemos llegado. Por fin. Ha costado. Ha costado muchísimo. Pero estamos aquí. Estamos en el musical. Estamos en el cabañal. Estamos en esta ciudad maravillosa. Con una temperatura ideal. Ya os lo dije en Ámsterdam, que conseguiría 27 grados. Y lo he conseguido. Ha sido lo más fácil de conseguir. Gracias a todos por venir. Gracias a las administraciones públicas españolas que han posibilitado que este encuentro se dé aquí, en esta ciudad. Gracias a los agentes culturales que estáis aquí. Gracias a los creadores que van a participar, sobre todo los creadores que van a participar también en este encuentro en el que sois la mayoría de vosotros y nosotros. Construimos un relato de oportunidades en su momento para poder llegar aquí. Esto es una oportunidad para esta tierra, para esta ciudad, para este estado. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Partimos de la idea de la función del artista y nos llevó a las encrucijadas. Estamos en una encrucijada. Estamos en una crisis. Y una crisis es un cambio de plano. Bueno, estamos en ese momento en el que el pasado lo conocemos, pero el futuro es bruma, es niebla. Es el momento de quitar esa niebla y de empezar a construir todo aquello que queremos de una manera totalmente distinta, con un pensamiento totalmente distinto. Y este año de trabajo nos ha llevado a articular una serie de relatos de posibilidades que las veréis en los contenidos y en la parte artística de la ITM. La Red de Teatros Alternativos y Proyecto Inestable han posibilitado junto a muchas personas que esto se dé hoy. Entonces, solo me queda de deciros que disfrutad, como vamos a disfrutar todos, el equipo también que me gustaría que disfrutara, que nos relajáramos y que disfrutáramos de estos días y pudiéramos discutir y dialogar todos. Muchas gracias. 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 Hola a todos. Lo siento, no hablo catalán. Yo no hablo español tampoco. Pero quiero agradecerle sinceramente a nuestros queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias por la invitación a Valencia, porque hoy en Europa, la hospitalidad es un valor más raro. Quiero leer. Estoy muy feliz de estar aquí junto con nuestra comunidad de las artes escénicas. Es una comunidad del mundo real y es también una comunidad de la imaginación. El trabajo de nuestros cuatro días juntos será imaginar un futuro mejor para nosotros mismos. Para aquellos que no hayan entendido mi excelente español, me gustaría dar las gracias a los organizadores por celebrar ITM. La hospitalidad realmente se agradece y es algo que cada vez se encuentra con menos frecuencia por Europa. Como ha dicho Jacobo, tenemos aquí un sol brillante, tenemos muchas naranjas, así que en cuanto a por qué estamos aquí, lo importante es que estemos aquí juntos. Vamos a disfrutar del sol, vamos a comer, vamos a beber juntos y vamos a ver también una serie de actuaciones que van a ser maravillosas. Y esto creo que va a ser una gran presentación para el programa. Lo importante es que aquí tenemos que actuar. Cada vez que lo hacemos, estamos justo en el Mediterráneo y debemos actuar. Si Europa no hace nada, estamos en medio de una crisis y creo que toda la gente que trabaja en el sector cultural y los ciudadanos deben tener esta disposición, esta disponibilidad de nosotros. Utilizar la imaginación, tener una visión y realmente necesitamos partir de nuestra visión, de nuestra imaginación desde allá mismo. Y para cualquier otra cosa, estamos en el mundo contemporáneo, así que vamos a aprovechar el tiempo en el que vamos a estar juntos. Hay aquí un gran equipo que va a salir a escena. No quiero hablar mucho más tiempo, pero quiero agradecer por todo el trabajo, todo el esfuerzo, por estar todos juntos, por inventar este trabajo, este encuentro. Y espero que disfruten mucho de estos cuatro días de encuentro. Bueno, pues ahora me gustaría presentarles a este equipo de fútbol al que se refería William. Estas personas son de gran relevancia, son los moderadores, también las entidades financiadoras. Y tenemos aquí a siete de ellos que son los principales financiadores de este encuentro y son los que lo han hecho posible. Por tanto, me gustaría invitarles a todos a escena. Cada uno de ellos tiene un minuto para presentarse, para decir algo, para dirigirse a todos ustedes. Así que voy a presentarles primero. Primero, déjenme coger el micrófono, porque si no, no se les va a escuchar. Primero tenemos aquí al señor Carlos Fernández Peinado, del Gobierno Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría empezar este breve presentación. Gracias. Gracias. En 2008 se me invitó a un encuentro de ITM en Bruselas con participación de representantes de distintos gobiernos nacionales de la Unión Europea para hablar sobre políticas de promoción para las artes escénicas. Fue una reunión muy fructífera y por eso me encanta que el ITM vuelva a Valencia, esté en Valencia. En nombre del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, como principales financiadores de este encuentro, me gustaría agradecer el esfuerzo de los organizadores y todos aquellos que han hecho posible este encuentro. Aparte de todas las actuaciones innovadoras que vamos a ver en estos días, en este barrio, el Cabañal, que ha sido protegido activamente por parte del Ministerio y es un placer que se realice aquí. En cuanto al ITM, me gustaría destacar no solamente su crecimiento como red para las redes de artes escénicas contemporáneas dentro de un programa europeo, sino también su gran catálogo de publicaciones. Hay tres en la página web para todas las partes interesadas o involucradas en las artes escénicas. Tiene que ver con guías de financiación, de captación de fondos y otros recursos muy interesantes. Por último, me gustaría que aprovechen todas las actividades que están en nuestra agenda para estos días. Así que muchas gracias. Nuestro siguiente participante es Abel Guarinos del Gobierno Regional. Espero que disfruten de una cálida acogida aquí en Valencia, así como de una sesión muy fructífera. Gracias. 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 Ahora el señor Jordi Pérez, que representa la concejalía. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy aquí. Yo por mi parte, en nombre del Ayuntamiento de Valencia, daros la bienvenida a esta ciudad. Decir que para nosotros es un gran honor albergar un evento de estas características, en la que a lo largo de varios días se va a estar discutiendo, debatiendo, dialogando y aprendiendo sobre el futuro de las artes escénicas. Y que, bueno, pues estamos muy orgullosos de poder organizar este evento aquí en la ciudad. Y especialmente arrancarlo en un barrio como este, el barrio del Cabañal, que tiene una proyección de futuro muy importante. En la ciudad, todas las actividades estructurales van a desempeñar un papel muy importante en él. Destacar, bueno, pues con eventos de estas características, lo que queremos hacer énfasis es en la importancia de la innovación en el mundo de las artes escénicas y poner también en valor el trabajo que se está haciendo aquí en la propia ciudad de Valencia. Mencionar, por ejemplo, que desde el centro de creación Las Naves hay una producción propia y dos coproducciones que serán mostradas en estos días y que, bueno, estoy seguro que desempeñarán un papel en este espacio. Por tanto, nada más, desearos una feliz estancia aquí y que disfrutéis lo más posible de estos días. Gracias. Señor Javier Rius. Señor Javier Rius. Sí, sí, sí. Bienvenidos, bienvenidos. Aprofitaré per a dir-vos senzillament, més enllà del suport del conjunt d'institucions que estem aquí en aquest esdeveniment, que penso que és molt important, com a elements claus d'una de les vessants més importants de la cultura, sí que sols traslladar-vos una reflexió. Durant molts anys, aquí, a l'Estat espanyol, hem tingut una llarga nit, com diu Raymond, aquell matalàs immens que els han posat amunt, en concret, si al País Valencià han sigut més un forat negre... We were a black hole recently. And I think thanks to the effort, or rather the enormous effort with little resources we had, but we are trying, everything at our hands, to, with some key elements in the culture scene, to do things that we can start appreciating. Because at first, during the first month, we had a lot of anxiety because the citizenship couldn't see the solutions. But I would like to have your complicity as cultural agents, at the international level and also at the regional level, to get rid of this huge load we had on our shoulders of this long night. And let's hope that the era of cuts is gone, and I hope that we will struggle and fight for it. Very good job in Valencia. Thank you very much. Mr. Rius was from the provincial government, and we are very happy to see that city, province, region and national government is so much working together in order to make this possible. Thank you, ma'am. Senores, now the senoras will take the floor. We start with Maria Oliver, and she is representative of the City Council as well. I would like to thank you for being here today. On behalf of the City Council, the whole organization, and the places, the venues where you will be these days, for me it's a great joy because precisely it is one year ago since we started to organize this cultural space. And it is a great way to celebrate, to join all of you, and precisely to speak about what a crossroads are. This is beyond a crossroads. It means taking a decision, and taking a decision not only the city, but the neighborhood, and the whole country, you will live, and you will experience what it means to be at a crossroads and see what decision we all have to take. So welcome. Thank you. Maria Dolores Para. Maria Dolores Para, del Gobierno Regional. First of all, welcome to Valencia. Thank you to choose Valencia for this ITM session. Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes porque uno de los principales objetivos del gobierno regional y especialmente para la Consejería de Economía Sostenible es para fortalecer la industria cultural y creativa como uno de los principales sectores de nuestra región. So, I would like to invite you to know IVACE Internacional because we can offer you different aids or services to help you in your internationalization process. So, please check our website or please visit us in the Consejería de Economía because really we can help you and we know that you are one of the main sectors also in our Valencian country. So, please, the most important thing is that you need to believe in you. So, thank you very much. Thank you. And another key player in this event is the Universidad de Valencia. Ana Bonmati is here. Hola. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. And first, the Vice Dean of Culture and Equality of Valencia, Antonio Ariña, cannot make it today due to the agenda commitments, but he wanted to express his feeling of being with us to this. And also, I would like to congratulate the organization on such event and also the local organization because they were very enthusiastic and this was something that permeated into us. And I think we've all become a venture that is very exciting. From the University of Valencia, we have a pioneer project which is bonding together several universities in the Scena Erasmus project with Erasmus students and which has great importance at international level. We believe firmly in cooperation and this will enable us to put in touch talent and efforts. And I think this is what we're doing today. Thank you very much. I hope this is a very fruitful session and that you enjoy the session and the city. Thank you very much. Well, as I said, thank you all. We are extremely grateful that we can be here and thank you for making that possible. Okay. So now we start with the meaty piece of this session. Our opening keynote. This time we didn't invite, or the organizing team didn't invite one keynote speaker. We invited two persons that promised us to serve us a dialogue. First of all, I want to introduce to you Ángeles González-Cinde. She's a screenwriter and a film director, but apart from that, she was a former minister of culture from 2009 till 2011. It was quite exceptional and probably still is to be appointed in a position as a independent creator, in a position as a ministry of culture, and then an independent creator from the world of cinema. And the rumor goes that it wasn't always as pleasant as you hoped it would be. We are very curious to hear your opinion on the world now. Our second interlocutor is Manuel Arias Maldonado. He is a political scientist, professor at the University of Malaga, a writer and an activist, if I may say so. He's the writer of several interesting books. One is The Dreams and the Lies of Ecology. I don't say it in Spanish. My Spanish pronunciation is not that well. But you also wrote Real Green, that is written in English, or translated in English, about the sustainability after the end of nature. And most recently, you wrote this book called Democracia Sentimental, isn't it? And I don't know if it's already translated in English, but at least we can pick your mind now and hear everything, all those bright thoughts that are in there. You have your mic, you have your mic, so I give the floor to you. Thanks. Thank you. Well, thank you all for coming today to listen to our talk. We are not performers, so we hope that we will not be disappointing. And we will thank you for your patience. We have many topics that we would like to discuss today, but we will be speaking in Spanish. Even though this is the European Performing Arts Network, and we want to welcome those of you who came from out of Spain to Valencia. It is a wonderful, and especially this neighborhood where we are today, it's one that really carries a lot of story. And many, many of those crossroads that we will talk about are represented within these very streets. So, anyway, now I will switch to Spanish because that's the way that we decided it was best to do it. And thank you also to the translators who will hopefully help us make more sense of our conversation. And the first idea that we wanted to discuss and to talk about, maybe hoping that it will be useful for you in the next few days, is the idea of a crossroads. It is the metaphor of this crossroads, which tells us to what extent the world is changing, driven by the industrial, technological change for the possibilities of migration, changes which are much more rapid than in the past, the different goods traveling around the world, all of these socioeconomic changes and scientific changes that are taking place and that are influencing the way we do our work as artists, as creators and also in the way we receive it as spectators or as citizens. And this is the first idea we wanted to point out, Manuel has written a lot about this specific issue. And I think we can offer you a balance between Manuel's part, he is a person with a deep knowledge on the different thoughts, friends of thoughts and analysis. And I am a person trying to leave from the culture and for a time I was also holding an institutional position so I could have this different perspective for the good and for the bad things. So what is your opinion about this crossroads we are now in? Well, first of all, very briefly, I would like to say that I am very happy to be here and I hope that we make ourselves interesting in the next hour or so. And I think that we can really have a very fruitful conversation. And again, as we are going to conduct this talk in Spanish, I will turn to this language now. Bueno, la metáfora de la encrucijada, yo quería empezar con un chiste, un chiste de los Simpsons, hay un episodio en el que Homer decide cultivarse e informarse. Y entonces se compra al Economist y Economist, la publicación británica, creo que tiene que ver un avión. Y en la portada, en el cover, el titular es Indonesia at a crossroads, ¿no? Indonesia at a crossroads. Y él le dice, March, no sabía que Indonesia estaba en la encrucijada, lo sabías tú. Tiene una manera de reírse de la frecuencia con la que The Economist utiliza la expresión de que un país está at a crossroads. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Pues porque es testimonio de la frecuencia con la que nos sentimos colectivamente, socialmente, socialmente, pero también individualmente, at crossroads. Hay razones, hay cambios sociales profundos, digamos, justifican esta sensación. Pero yo me preguntaba, bueno, en las añoradas, nostálgicamente décadas de 50 y 60, en Europa y en Estados Unidos, estamos llamando un modelo dorado, ¿no? Lo que we missus como el golden standard de historia. Pues había un riesgo de guerra nuclear, había un terrorismo en Oriente Medio, bueno, pues después, había un terrorismo en Oriente Medio, bueno, pues después, había un terrorismo en Oriente Medio, había una guerra fría, y había una guerra fría, no había una erupción de una tecnología ni desestabilizadora como una televisión. de las nuevas tecnologías, tecnologías disruptivas, como la televisión. Mi idea inicial es que es fácil sentirse a la cruz. Así que no significa que es justificado ahora. Nos sentimos algunas preocupaciones, pero me gustaría plantear que si una cruz es un lugar donde tenemos muchas posibilidades para avanzar, un jardín de senteros que se disfruta, un jardín de partes, como Borges le diría, especialmente en la metáfora de cómo podemos atacar y arreglar esa metáfora. Eso es decir, crear un nuevo lugar que no pudimos envisar antes. Y creo que la cultura tiene un trabajo muy importante que hacer. Porque puede descubrir las posibilidades antes no cruzadas y nos permite abrir nuevas posibilidades que va abriendo un itinerario que antes desconocíamos. ¿Y no crees que la encrucijada tiene algo que ver también con dejar algo atrás, con la conciencia de que Tomás no es una línea continua, sino que hay un paisaje que cambia, que se diversifica? Sí, aunque de nuevo dudo que esa sensación no nos haya acompañado siempre. Creo que el cambio social se ha acelerado en las últimas décadas, por razones que tienen que ver con la globalización de la tecnología, pero me parece que la nostalgia es algo inherente al ser humano. Creo que eso es difícil de evitar. No sé cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que la nostalgia que hay ahora y que a veces se ve incluso en la moda, por ejemplo, hay algo que me llama mucha atención y es que nos venden pantalones. A veces es difícil encontrar pantalones nuevos, ¿no? Sobre todo tejanos o vaqueros. Los jeans ya vienen gastados, ¿no? Vienen con unos agujeros y como de una experiencia que ya se vivió sin tener que vivirla. Entonces, por una parte hay una banalidad del decir que hemos tenido un pasado o estamos en una gran encrujada y hemos sufrido un desgaste, pero nota también lo que compras es memoria, quizá en cierto modo, es un pasado que añoras. Si yo me pregunto qué es exactamente esa nostalgia, que a veces, como digo, es incluso estética, ¿no? Sobre todo estética. En Alemania hay una nostalgia, ¿no? De la Alemania del Este o de ciertos iconos. Se ha vivido esa nostalgia en diferentes países, tiene distintas expresiones. Pero, en cierto modo, yo pienso a veces que tiene que ver con un sentido de comunidad o de una identidad, ¿no? Y quizá para mí y en esto estamos un poco… Tenemos un guión perfecto que hemos trabajado durante semanas. Esto quiero que ustedes lo sepan y no tengan ninguna duda. Lo que pasa es que nos lo estamos saltando. Pero uno de los puntos a los que quería llegar era exactamente este que iba más atrás, pero viene ahora al pie lo que es un poco qué función cumplirían en un mundo digital las artes escénicas. Y para mí, las artes escénicas… Yo vengo del audiovisual. Siempre he trabajado en cine o en televisión audiovisual y puntualmente he escrito algún texto de teatro o he elegido alguna pequeña función muy marginal, nunca en el establishment del teatro. Pero lo que me parece que le da valor y que tiene sentido hoy para nuestra sociedad digital, a las artes escénicas, es el sentido de comunidad. Eso es lo que es absolutamente insustituible, ¿no? Lo que lo caracteriza más que ninguna otra cosa. Es algo que… Esa magia del compartir un momento con otras personas en que dedicamos la atención exclusiva a algo todos juntos, ¿no? Y nos marchamos de ahí con una conversación que hemos mantenido con quienes estaban en el escenario y nos han contado sus historias o han expresado un relato de algún tipo o una forma de pensamiento de algún tipo. Eso es lo que caracterizaría en este momento de la encrucijada, lo que le daría valor a las artes escénicas, ¿no? Frente a otras formas que ahora parecen tan, ¿no? En esta pantalla global, en este mundo de pantallas, que parece tan absolutamente omnipresente y casi imposible de escapar. Sí, el sentido ese en que planteas la cuestión de la comunidad, la nostalgia, tiene mucho sentido. Sería una nostalgia de la premodernidad, ¿no? La sociedad moderna habría acabado con la Gemeinschaft, como dicen los alemanes en principio, y estaríamos viviendo en una Gesellschaft donde los lazos sociales serían más débiles. Eso es al menos lo que dicen los sociólogos. Yo no estoy tan seguro de que ese sea el caso en la práctica. De hecho, la digitalización también crea la posibilidad de formar comunidades virtuales de personas que quizá antes estaban alejadas geográficamente, podemos tener un contacto más cercano, o personas simplemente las que no conocemos pero con las que compartimos aficiones, intereses o pasiones, ¿no? Por lo cual, creo que es un fenómeno un poco más ambivalente. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es en el valor especial o peculiar que tienen las artes escénicas frente a esa pantalla global de la que hablan algunos sociólogos franceses. Lo que quería aquí sobre todo plantear es que quizá deberíamos dejar de dar la razón a Walter Benjamin, el famoso filósofo alemán, que hablaba en un famosísimo artículo de la pérdida del aura, del arte, en la época, decía él, de la reproductibilidad técnica. Es decir, que si puedes ver un cuadro en un libro, pues el cuadro en vivo pierde aura, ¿no? Que no habría dicho él de la reproductividad digital, pero quizá se equivocaba. A mí me parece ese texto bastante pertinente y bastante preciso. Casi me asombra que en los años 30, no sé qué año es del 32 o algo así, ese texto, él tuviera esa percepción de lo que llegaría, ¿no? Del nivel al que llegaría la reproducción de las obras de arte, ¿no? Yo creo que eso sí que la mística del cine, por ejemplo, se ha perdido mucho. Yo creo que se equivocaba, fíjate. Y en la música por completo. La gente va más que nunca a los conciertos, va más que nunca a los museos. Claro, hacemos turismo porque queremos ir al lugar real. Todavía van algunos al teatro. De manera que no estoy tan seguro que la tesis del aura se sostenga. Precisamente creo que lo que tú planteabas, que el valor de las artes escénicas tiene que ver con el sentido de comunidad. Pero él no se refería a falta de interés, sino a falta de valor o de las propiedades mágicas. No estoy tan seguro de que no sigamos creyendo en ese aura, que no uno vaya al teatro a ver al artista en vivo, ¿no? A desintoxicarnos analógicamente de la contaminación digital, podríamos decir, ¿no? Es decir, que eso sí es único de las artes escénicas que es aquello... Preservan el aura. Preservan el aura. Eso es. Lo que no estoy tan seguro sobre ese veredicto. No obstante, esto nos lleva a retomar el guión, ya que estamos. Porque él es muy ordenado y yo no. Bueno. A la cuestión del papel que debe jugar la creación artística en este contexto, ¿no? Creo que tenemos ahí algunas cosas que decir. ¿Qué papel debería jugar el arte en la sociedad contemporánea? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que el arte cumple... ¿Qué micrófono está ahí? ¿Hay alguno sonando mal? No sé si es el mío. Bueno, el arte cumple una función. Es como el estómago que digiere todo lo que nos está pasando, ¿no? Es la brújula que nos orienta. Es una herramienta de conocimiento de la vida. Es inherente al ser humano. Es nuestro mecanismo de supervivencia, ¿no? Para mí... Esto no quiere decir, como piensan algunos neoliberales, que las artes no hay que darles ninguna ayuda, porque, total, los artistas siempre van a... van a hacer algo. Algún numerito, alguna cosa harán. Ellos con poca cosa van... No, al contrario, necesita una estructura y una infraestructura y un contexto y demás, y muy fácilmente ese frágil entramado puede desaparecer. Pero que, como individuos, tenemos una necesidad adaptativa de una explicación, para mí es claro, ¿no? Y creo que esa es la... Cuanto más difíciles o confusos son los tiempos, pues quizá todavía mayor es esa necesidad de unas muletas que nos ayuden a sortear o a entender. En un sentido amplio, ¿no? Es que todo el arte o todas las formas de expresión tengan que ser siempre, en fin, un ensayo, sino que hay formas de conocimiento y de sostén o de explicación que procura la cultura a la sociedad colectivamente y al individuo que son realmente imprescindibles porque si no están, vamos mal, ¿no? Sí, en su punto de vista se puede decir que el arte tiene una función epistemológica, ¿no? Es decir, es una forma de conocimiento complementaria de las que nos proporciona con las ciencias sociales o también incluso las ciencias naturales. A mí incluso me gustaría ahí plantear una cuestión relacionada con esta, ¿no? ¿Qué hay del artista, no? Ya el arte, el artista, ¿no? Porque recordaba yo preparando en la charla aquella también célebre sentencia de Josef Beuris, el escritor alemán, que dijo Jeder Mensch ist ein Kussler, ¿no? Es decir, toda persona es un artista, ¿no? Y él añadía, aunque la cita suele acortarse, sin entrar a considerar la calidad de esa obra, ¿no? Entonces, claro, las redes sociales y las nuevas tecnologías, de alguna manera, están haciendo realidad esa profecía, ¿no? O esa declaración, en el sentido de que cada ciudadano ahora, si se ocupa en las redes, es un performer, ¿no? Yo no voy a explicar aquí a los profesionales de las artes escénicas que es un performer, evidentemente, pero hay un tipo de performance que tiene que ver con una acción consciente de sí misma que se escenifica a través de las redes y que tiene que ver con un yo que es en parte ficcional y en parte real y que fuera de las redes tiene también su continuidad en eso que se ha llamado, pues, el individualismo expresivo, ¿no? En cómo vivimos, cómo vestimos, qué hacemos, cómo hablamos, en formas de vida particulares, ¿no? Entonces, claro, me preguntaba si el artista sigue basando en un estatuto privilegiado en un contexto donde estas herramientas expresivas están a disposición del público en un sentido más amplio, ¿no? Y, bueno, yo me atrevería a decir que sí, que la artista todavía posee una cierta peculiaridad, ¿no? En este poliálogo que se ha convertido en nuestra sociedad más que un diálogo, ¿no? Estamos todos hablando en la esfera virtual. Y que la medida en que el ser humano, como tú señalabas, pues, necesita, ¿no? Como animal narrativo y simbólico que es del arte, necesitará también al artista. Pero, ciertamente, hay algo de artista ya en todos nosotros que nos traiga, al menos en potencia. Sí, pero vamos a ver también cuando me imagino que Homero o cualquier... Cuando la cultura era de transmisión oral, también en las casas, la gente contaría cuentos en invierno, pero eso no era lo mismo que ser petrarca, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, que hoy en día, pues sí, cada uno tiene... Si antes, cuando yo era niña, como en España, bueno, pues somos muy mediterráneos, pues se oía cantar, ¿no? En las casas se oía cantar por la escalera, por el patio, por las ventanas. Siempre había alguna mujer que mientras hacía las tareas... Esto ha desaparecido. Hoy no oyes a nadie cantar. Pero bueno, hoy en lugar de cantar, el equivalente es hacer fotos o hacer pequeñas películas o hacer cualquiera de las muchas cosas que la gente hace con su teléfono. Y esa necesidad también de hacer lo que hacen nosotros, de construir comunidad, ¿no? De estar integrado en ese grupo. Es raro, sobre todo cuanto más bajas en la edad de las personas con las que convivimos, pues más importante es para ellos participar de ese lenguaje. Es un lenguaje como otro mediante el que se efectúan actos de comunicación. Yo creo que eso es una cosa y ser Bertrand Tavernier o un director de cine es otra. Una cosa es lo que hace mi hija con sus amigas y otra es, ¿no? Sí, por eso dice Beuys sin mencionar la calidad de la obra, ¿no? Es un matiz importante. Pero, desde luego, y esto tú lo apuntabas un poco en tu propuesta de preguntas, es un poco lo que decía Beuys de Yed Amanis en Kuntzla, tiene que ver también mucho con la filosofía de Beuys, que, bueno, yo conozco de una manera muy tangencial porque él tenía mucho también una filosofía muy particular en ese momento, ¿no? Toda su visión de la naturaleza, del ecologismo, de una sociedad, digamos, armónica de la que el hombre es parte, es un elemento más del mundo. Creo que él había estudiado en una escuela a Waldorf y en ese tipo de pedagogía, pues es importante esa conciencia de que también el hacer, ¿no? El hacer es nuestra manera de aprender y nuestra manera de estar en el mundo y de estar con otros, ¿no? Mediante la acción y mediante la parte también táctil y del conocer y expresar, integrar, más bien, ¿no? Integrar todo en un yo y en concordar que estuviera en armonía con el universo y con el mundo, con el entorno en el que vive. No sé si eso está muy presente en nuestra manera de utilizar los medios hoy, ¿no? Que tienden a ser… Nuestra manera de utilizar la tecnología a veces es muy cerrada, no es tan incluyente. Tendemos más al individualismo y a lo mejor perdemos más de vista esa armonía que él proponía o esa convivencia con la naturaleza, ¿no? Sí, entendida como comunidad que va más allá del humano y abarca también el mundo natural, desde luego. Pero yo insistiría en la dimensión comunitaria de las redes, ¿no? A pesar de que conforme a la crítica tradicional, ¿no? Que viene de la escuela de Frankfurt, etcétera, pues vimos la tecnología como una herramienta deshumanizadora. En fin de cuentas, la técnica es profundamente humana y yo creo que redes tipo Facebook, Twitter, etcétera, por muchas más prácticas que puedan generar, son también generadoras de espacios comunitarios, ¿no? Pero tú no crees que esto que dice Bauman, ¿no? Son acercamientos sin compromiso. O sea, es verdad que te permiten estar en contacto con la gente que has perdido contacto y que a lo mejor vive ahora en otro país y familiar y si tenemos estos grupos, pero también te implicas poco. No cuesta mucho. Mandar un WhatsApp de vez en cuando, bueno, sí, es verdad, mantienes vivo un vínculo que de otra manera estaría ahí, no sé si latente o completamente olvidado, pero ¿qué le estás dando a esa otra persona? Si realmente tuvieras que salir de tu casa e ir a tomar un café con ella y escuchar que te cuente, ¿lo harías? ¿Equivale? No, yo soy menos pesimista. Yo creo que quizá en ausencia de redes sociales tampoco nos tomaríamos ese café con esa persona y que creo que es una manera no solamente de mantener vínculos o contactos con personas que viven lejos, sino también de generar nuevas comunidades y nuevas formas de cooperación, como se ve, por ejemplo, en la economía cooperativa, ¿no? O sea, creo que es un fenómeno, como casi todos los que nos trae la modernidad, de una profunda ambivalencia. Y con un análisis como el que hace Bauman, dice más sobre los prejuicios quizá de Bauman que sobre la práctica que los seres humanos, cuando reciben esa tecnología, llevan a término. Tanta liquidez social no veo. Entre otras cosas porque nuestra sociedad nunca ha sido tan empática. Lo que sucede es que quizá no somos nosotros como individuos caritativos, sino que el Estado asume esa tarea, aunque también por otra parte podemos ver que cuando hay una catástrofe, bueno, no sé, en Singapur o hay un tsunami en Tailandia, pues se activan mecanismos de solidaridad que antes no existían. Hay un achicamiento también del espacio geográfico y sentimental, ¿no? Y eso no me parece un desarrollo negativo, ¿no? Sí, es verdad que, como tú dices, las tecnologías, luego nosotros las usamos para replicar nuestra realidad y que la manera, seguro que habrá por ahí algún documento que alguien se ha puesto a pensar y analizar y a estudiar, antropólogos, la manera distinta en que se usarán seguramente las redes en unos países frente a otros, dependiendo de sus usos y costumbres sociales. Sin duda, al final, replicamos o las adaptamos a nuestra manera de funcionar, pero esto ocurre paralelamente. A mí lo que me llama la atención es que esta supuesta ventaja que nos daba la inmediatez de poner, por ejemplo, nuestras obras a disposición, de no necesitar distribuidores, no necesitar vendedores, ni libreros, ni exhibidores, no necesitar esas mediaciones, ¿no?, nos iba a permitir acceder a un público más amplio. Y esto es una teoría que está bien, pero lo que vemos en la realidad es que es difícil acceder a esos públicos que se están fragmentando mucho. Y luego, en este contexto europeo, curiosamente, eventos como el de hoy son importantes porque sigue siendo importante unirse y porque se generan como mercados muy separados, ¿no? Es verdad que la información puede viajar muy fácilmente, pero es verdad que cada vez, o que quizás sabemos menos de la literatura, el teatro o el cine que se hace en Italia o en Francia, de lo que se sabía hace 20 o 30 años, sin necesidad de redes, ¿no? ¿Cómo explicas tú que el consumo se haya polarizado tanto, que consumimos lo local o lo anglosajón, pero no lo europeo? Bueno, el asunto de la mediación me parece muy interesante, porque la digitalización, por una parte, elimina el problema del acceso, fácil acceder a las obras, ¿no?, pero, por otra parte, genera un problema de sobreabundancia, por lo cual, elegir es más difícil, llegar a las obras es más difícil. Esto, que me parece que la propia existencia de Twitter lo explica muy bien, ¿no?, decimos escandalizados. Hombre, con 140 caracteres es que no da tiempo de decir nada, claro, pero es que no hay una sola persona diciendo algo a 10 millones, sino que hay 10 millones diciendo algo a los otros 10 millones, por lo cual, el tiempo de que dispone cada uno, en este caso el espacio, es forzosamente reducido. Y esto genera que sea más fácil crear nuevos públicos, pero que esos nuevos públicos sean, por definición, también más reducidos. Es muy difícil crear públicos amplios, salvo que uno sea un youtuber, ¿no?, famosísima, que en ese caso, por cierto, bueno, si el globo, el planeta entero, es tu potencial audiencia, un potencial también de crecimiento muy considerable, ¿no?, y es interesante pensar que cuando la opinión pública moderna emerge en los siglos XVII y XVIII aproximadamente, recordemos que los salones, los salones revolucionarios, tenían una gran importancia, ¿no?, auspiciados por señoras, en muchos casos, de la aristocracia, reunían a los notables y a los intelectuales de una determinada zona, y ahí se iluminaba, ¿no?, como decía la metáfora de las luces, filosófica y políticamente, una realidad que estaba en proceso de cambio. Esta metáfora de los salones, como metáfora, se ha utilizado para explicar la fragmentación de la esfera pública contemporánea, donde ya no hay tanto el predominio de unos pocos medios verticales y jerarquizados, sino una autocomunicación de masas, pero que crea nichos más pequeños, cuando, por tanto, se plantea ese problema que quizás es distinto al que tú señalabas del público, si es más o menos especializado, ¿no?, que también habría algo que decir el respeto. Yo no soy tan optimista en ese sentido. Yo veo que la digitalización ha traído, en determinados sectores de la cultura, como puede ser el cine o los libros, nos ha traído un mundo más de bestsellers, precisamente porque solo han podido rentabilizar sus inversiones quienes eran más grandes. Estamos viviendo un mundo que se está orientando a unos monopolios donde no se les aplican esas leyes antitrust que se aplicaron en los años 40 o 50 en Estados Unidos, por ejemplo, los grandes estudios, ¿no?, cuando se les prohibió ser al mismo tiempo productor, distribuidor y exhibidor, que era como funcionaban los grandes estudios de Hollywood en sus inicios. Entonces, tenían toda la cadena, dominaban toda la cadena. Esto, hoy en día, con Amazon, con Google, con Apple, pues nadie protesta, nadie dice nada, y en cambio es una suerte de monopolio, ¿no?, y precisamente a mí un asunto que me preocupa mucho, y además creo que a las artes escénicas le afecta más, más que otras formas de expresión cultural o artística, es la diversidad, ¿no?, la diversidad es un asunto muy importante sobre el que hay unos acuerdos internacionales y otros no, y que unos lo tienen muy alto en sus objetivos y prioridades y otros no, pero la diversidad realmente es un asunto que debería ocuparnos y preocuparnos más, ¿no?, el que se ve en las pantallas de los cines que tenemos, que tiene difusión. Yo tengo la sensación de que no hay, por mucho que se publiquen en España, se publican en nuestro mercado del libro, por ejemplo, tiene una particularidad que se publican muchísimos libros de muy corta tirada, ¿no?, porque hay pocos lectores, pero muy voraces, y entonces todos pelean por esos lectores, y hay a lo mejor 70.000 títulos al año, creo que la cifra es algo por el estilo, y a veces pues algunos solo venden 100 ejemplares, 200, 1.000, 3.000, como mucho, pero es así esa… pero en cambio, quiero decir que lo que compartimos de nuevo como sociedad, como en nuestro colectivo, en nuestro imaginario colectivo, me parece que nuestra dieta cultural está a falta de nutrientes, da la impresión de que es menos diversa o variada de lo que debería ser, ¿no? Si tú le preguntas a un chico o una chica adolescente que te digan nombres de cinco actores europeos y actrices, a lo mejor no podría, porque no tiene mucha conciencia. Sí que sabrá actores españoles y sí que sabrá a lo mejor americanos o ingleses que hacen películas tal, pero le va a costar más tener el nombre de uno. No hay un… no circula, ¿no?, esa cultura de la manera en que debiera, teniendo en cuenta la variedad, la abundancia y la proximidad que tendrían nuestros… Ese mercado para todos, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión llena de matices, ¿no? Porque tú hablas de que la diversidad no es la que debiera, quizá hay que preguntarse, no es la que debiera, no es la que fue, es decir, ¿cuándo ha sido el consumo de masas tan diverso como debería? Probablemente nunca. Es decir, la cultura de masas, por definición, no puede ser una cultura distinguida. El público más selecto, más arriesgado, forzosamente será minoritario y el sueño de una cultura de masas selecta, que es una contradicción en sus términos, pues probablemente sea mejor abandonarla. Lo que, por otra parte, no quita para que, en fin, los viejos prejuicios acerca de la cultura de masas, pues hayan de ser ya abandonados, ¿no? Desde el famoso ensayo de Humberto Eco sobre la política apocalíptica integrada, vemos que en la cultura de masas también se hacen cosas de gran valor artístico, ¿no? E incluso con discursos rupturistas, ¿no? Si pensamos en, pues sé, Kanye West, ¿no? El músico de hip-hop, ¿no? Es un músico extraordinario, que tiene una canción de hace un par de años que se llamaba Black Slave, donde hablaba de los negros norteamericanos de ahora como nuevos esclavos, ¿no? Un discurso que tiene resonancias con el que ha hecho Michelle Obama sobre la Casa Blanca, por ejemplo. Y eso es mainstream, y sin embargo es artísticamente arriesgado y es música, aproximadamente podríamos decir, de vanguardia. Ahora, por otra parte, habría que añadir otra cosa. Hay distintos tipos de público. Está el consumidor inercial, podríamos decir, ¿no? Como los productos de masas, y luego hay un consumidor un poco más refinado, donde no obstante también podemos distinguir entre el presentista, que está solo en lo contemporáneo, y el archivero, ¿no? Que también mira hacia el pasado, hacia los fundamentos clásicos de las artes que consuma. Este es cada vez más raro, evidentemente. Pero lo que hoy prima en aquellas personas que tienen un fuerte capital cultural es la cualidad del omnívorismo. Somos omnívoros. Porque igual que vamos a ver una película, un blockbuster norteamericano, vemos una obra de teatro de vanguardia, escuchamos música clásica y a lo mejor también un poco de jazz, o vemos series de televisión, ¿no? Es un poco el nuevo perfil dominante de los sujetos que tienen capital cultural. Pero sobre todo mi mensaje sería la idea de que el público minoritario va a seguir siéndolo inevitable. Aunque, y por tomar el testigo de la diversidad que señalabas, también aparece un cine, un teatro, una literatura que apela directamente a determinados grupos edíricos. Ese es fenómeno también del grupo con conciencia de serlo que busca un determinado tipo de producto. Eso también está, ¿no? No sé, yo no veo esa diversidad que tú sí percibes precisamente en la cultura popular. No veo, desde luego, en esos difusores que deberían ser, como es la televisión o las radios públicas, no veo esa posibilidad de elegir. Eso es a lo que me refiero. Yo no distinguiría en este caso, no me refiero tanto a la alta cultura y la cultura popular, sino que incluso en la cultura popular hoy no hay esa diversidad y esas posibilidades de elegir. Cuando tú te enfrentas a la cartelera o te enfrentas a tu panorama de opciones culturales, no veo que tengamos tan fácilmente el acceso o el conocimiento de lo que existe en otros lugares. Y eso es lo que me parece más paradójico, ¿no? Y que por más que la Unión Europea tiene programas que intentan fomentar y ayudar la circulación de compañías o el intercambio, las coproducciones, o no termina de, al menos desde la percepción que tenemos nosotros en España, es muy excepcional y minoritario. Y ese es el problema, cuando algo que no se concibió necesariamente para ser una, en el caso del cine, que es lo que mejor conozco, una película minoritaria, que es una película que ha funcionado muy bien y es totalmente popular y taquillera en Alemania o en Italia o en Francia, aquí solo se puede ver en determinadas ciudades y en salas de arte y ensayo, cuando no era ese su objetivo ni aspiraban a ello, no es especialmente ambicioso en su propuesta. No digamos ya entonces lo que ocurre con las propuestas que sí son más ambiciosas, pues acabas teniendo públicos a los que no hay un relevo en ese público, ¿no? Se envejece ese público que está más habituado a ver determinadas expresiones de danza o determinadas expresiones de teatro menos convencionales y no hay un relevo en una formación de público simplemente por el hábito a estar expuestos a esa forma de expresión, ¿no? Y eso me parece empobrecedor porque si partes de la base de que el arte y la cultura sirven para algo, pues estás perdiendo una gimnasia o una herramienta para convivir mejor con la diversidad, para convivir mejor con el otro, para convivir mejor y comprender mejor con problemas políticos que realmente tenemos, porque es eso de los asuntos que señalabas, que es muy importante, que vivimos un momento muy, muy político, ¿no? Y cómo lo está reflejando eso de verdad o no, lo que vemos sobre los escenarios, lo que podemos leer, lo que la ficción que se nos presenta, nos está sirviendo lo que nos ofrecen los artistas, nos está ayudando en ese momento. La política, ¿no? Casi nada. Bueno, yo dudo que vivamos una época más política que los años 30 o los años 60, 70, ¿no? Aunque evidentemente la crisis financiera y después institucional ha creado una repolitización ciudadana que tiene perfiles por lo demás preocupantes, ¿no? Parece que Donald Trump se acerca a las encuestas a Hillary Clinton y lo intentamos todos, ¿no? Pero es un tema que me parece interesante. En el plano de la cultura, el arte, yo descreo de que el arte deba tener una función política explícita. Yo creo que el arte es implícitamente político en la medida en que hace una reflexión sobre formas de vida, sobre fenómenos sociales existentes, sobre relaciones humanas. Pero esta idea del artista, que en sociedades democráticas se dedica a decir que él es un rebelde porque se enfrenta al poder, a mí me parece un modelo romántico un poco anticuado. Entre otras cosas porque lo más que puede ocurrir por decirle a un Estado democrático que tú te enfrentas a él es que te den un premio, ¿no? Yo creo que la función del arte... El premio nacional. Nacional del Estado, exactamente. Puedes incluso rechazarlo, de quedar magníficamente. Yo creo que la función del arte en sociedades democráticas, y la distinción me parece muy importante, porque si eres bloguero o artista contestatario en una dictadura, no sé, porque en un país como China que juegas la vida es algo muy diferente. Pero en sociedades democráticas yo asignaría, en mi opinión, una doble sensación al arte. Por una parte, explorar, en una época como la actual, la complejidad de las sociedades contemporáneas. Esto es muy importante porque se implica arrojar luz sobre asuntos mucho más peliagudos, implicados y difíciles de lo que una mirada superficial nos hace pensar. Es decir, que en lugar del indignaos, el indigne vous, ¿no? El rito de guerra debería ser comprender. Comprender. Y así mejoramos una democracia liberal representativa que por más defectuosa que sea me parece mucho más fiable que una democracia basada en referéndums o en empoderamientos de ciudadanos radicales, En mi opinión. Y en segundo lugar, como decía, el arte, por definición, cumple una función política hablándonos sobre cómo nos relacionamos, sobre de qué manera las viejas preguntas de la filosofía del ser humano adoptan forma nueva con arreglo a novedades institucionales, sociales o tecnológicas y también representando un poco lo que decías de la diversidad, ¿no? Formas de vida, marginales que ahora en realidad, bueno, si no están en el mainstream, al menos están en escena, diferente de lo que ocurría hace 40 o 50 años. No sé cuál es tu visión del asunto. Sí, sí, yo creo que el arte, el arte sea de masas, el arte popular, el arte más sofisticado o más minoritario, siempre es político y muchas veces por omisión, ¿no? Desde luego, desde, a ver, siempre estás haciendo una declaración de principios de algún tipo y siempre se te ve el plumero, ¿no? Como decimos en español, o sea, aunque creas que estás, siempre te va a traicionar el inconsciente y siempre se va a ver cuáles son los pilares sobre los que te basas para conducirte en la vida, aunque creas que estás cubriendo todos los frentes, eso desde luego. Pero me ha gustado esto que decías de la indignación, ¿no? Porque, como sé que tú me vas a pedir al final que dé un mensaje optimista, un mensaje constructivo para lanzar estas reuniones y estas jornadas en Valencia, pensaba yo que a mí a veces me cuesta ser optimista porque, como proceso de pensamiento, me suele ir mejor lo que hablábamos antes del estoicismo, ¿no? Ponerse en lo peor y a partir de aquí empezamos a trabajar. Pero, con la indignación lo que me pasa es que he descubierto últimamente que la indignación o el enfado, la ira, el hartazgo con la realidad y la cólera que te genera. En el fondo lo que oculta es un optimismo y redento, ¿no? El que se enfada es porque tiene, por un lado, una esperanza o un ideal, una expectativa y, por otro lado, la confronta con la realidad y en ese choque terrible de trenes surge la ilignación. luego, en una parte, tiene una expectativa de cambio, cree que es posible el cambio. O sea, que esa es la parte de la indignación que igual hay que transformar y hay que utilizar y sacar ese buen potencial que es que creemos en el cambio, creemos que es posible salir adelante. Yo, de todas maneras, porque, en una parte, porque he estado en una institución como es un ministerio de cultura y, en otra, porque me dedico a esto desde hace mucho tiempo, sí que creo que es importante combinar un poco las dos cosas, ser estoico y ser, en la actitud política, quiero decir, ser estoico y no tener expectativas irreales, pero, por otra parte, conservar esa posibilidad de cambio, estar constantemente deseando y demandando un cambio, ¿no? Yo creo, yo creo mucho y sigo creyendo mucho en lo colectivo y en la importancia de la política y la cultura tiene muchos campos en que se solapa con la política, ¿no? Porque, en los dos casos, es un diálogo que tú entablas con tus conciudadanos sobre ideas sobre cómo vivir, cómo vivir mejor y, por eso, muchas veces, para los escritores ha sido y para muchos otros artistas se entremezcla, ¿no? La política Velázquez hacía pintura política, Goya, no digamos, o sea, el gran artista es muy político. Otra cosa es que, como tú decías, en ocasiones tengamos una comprensión a lo mejor un poco infantil o banal de lo que es hacer política desde la cultura o siendo un artista, pero pero de las cosas más radicales, de las expresiones de pensamiento político más radicales que se pueden oír o ver en los últimos años están sobre los escenarios, desde luego, muchas veces, más que en las pantallas y más que en las novelas, ¿no? En las artes escénicas yo sí creo que están ocurriendo cosas que proponen cosas muy distintas, ¿no? y al mismo tiempo muy poderosas en el efecto que pueden tener sobre el espectador, ¿no? Agitando, precisamente por lo que tú decías, porque es un discurso que no es explícito ni debe ser explícito y como sé que vas a publicar dentro de una semana un libro sobre la política sentimental, precisamente si algo reprocho a los políticos de hoy en día como profesional del guión y de la narrativa y demás es que se hayan de algún modo apropiado de herramientas de construcción de relatos de ficción para construir relatos de realidad, eso sí que con eso yo tengo bastantes problemas, ¿no? con todo el concepto de storytelling, con todo el concepto de la emoción, creo que en eso quienes trabajamos en ficción somos mucho más honestos con el manejo de la verdad y distinguimos mucho mejor lo que es la verdad, lo que es la ficción, lo que es una mentira, lo que es una trampa, lo que es una manipulación, bueno, porque es la herramienta con la que debes aprender en la escuela y con la que te manejarás a lo largo de toda tu carrera. Esa apropiación que aunque el storytelling también podríamos hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Y claro, ese sensacionalismo que produce relatos sobre la realidad en muchas ocasiones apocalípticos o catastróficos poco mesurados, lo que me lleva un poco a plantear mi objeción a la indignación o mi problema con la indignación es que como tal emoción un poco saturnina pues te puede cegar acerca de las causas de la situación que te disgusta y acerca de las mejores soluciones para esa situación. En ese sentido, claro, la indignación no es un patrimonio del progresista, también está indignado el votante de Donald Trump y también está indignado el Brexitier que ha votado la salida de la Unión Europea. entonces es un arma muy poderosa que una vez que se activa produce consecuencias en ocasiones impredecibles, inesperadas y desgraciadas. Y ya que llegamos al Brexit podemos hablar tal vez de Europa porque es una muestra de cómo también un storytelling que ha tendido a culpar a Bruselas de todos los males en las sociedades nacionales europeas ha terminado por provocar una brecha importante en el corazón del proyecto europeo. Porque hay una pregunta que nos hacíamos que estaba en el guión es en qué medida Europa proporciona una identidad diferente tanto cultural como artística que puede servirnos en la época de la incertidumbre global y frente un poco al modelo norteamericano. Y claro, yo lo que me planteaba es que sin duda hay un sentimiento europeo hay una identidad europea pero es frágil porque esa identidad y ese sentimiento permanecerán en su sitio o cumplirán su función mientras un número suficiente de ciudadanos europeos sigan creyendo. Si los números se decantan hacia el otro lado como ha sucedido en Gran Bretaña con el Brexit pues entonces tenemos un problema. Y por lo general además en principio podríamos decir que solo las personas más sofisticadas aquellas que pueden combinar identidades políticas y culturales sin conflicto son las que sostienen ese proyecto europeo y de nuevo aquí volvemos al problema de las minorías y las maldades ¿no? Es decir y termino se decido la palabra sobre Europa en cuanto en cuanto han venido maldadas en cuanto ha venido una crisis pues la fe en el proyecto europeo se ha tambaleado lo que indica que ese ente europeo por desgracia no es tan fuerte como desearía. bueno bueno la realidad la realidad es que tú y yo acabamos de venir de Londres y lo que sí ha cambiado y para bien en todos estos años y yo confío mucho en ellos es esa percepción que tienen los jóvenes de Europa de lo que es el mundo de lo que es suyo uno de los programas y eso sí que es una pena que el Reino Unido salga de ese programa un programa que ha hecho mucho es Erasmus yo creo en esa conciencia de ser europeo de pertenecer a muchos lugares ¿no? y de y del estar cerca y al mismo tiempo estar en otro lugar que te permite el viajar por Europa creo que ahí hay un salto generacional en el que quizá ese sentimiento de sospecha y desconfianza sea hacia el proyecto europeo paradójicamente sea de personas a lo mejor de otra generación no tanto de los jóvenes personas que abrazaron en su momento el proyecto europeo pero que han vivido una pérdida de en su poder adquisitivo en sus beneficios de sus pensiones en una expectativa que tuvieron de realización profesional o competencial que no sea el estado del bienestar les ha en este sentido decepcionado ¿no? les ha dejado en la estacada mientras que quienes son jóvenes primero han disfrutado de una Europa más de verdad conocen mejor las instituciones aunque no sean plenamente conscientes de qué se hace en tu país exactamente con fondos europeos y qué no y cuánto aporta si no pero si tienen ese derecho más consolidado internamente que es lo que importa y para eso de nuevo sí que la la cultura y las artes escénicas cumplen una una función ¿no? de de amalgamar y de ser ese pegamento que que une más a los a los a los ciudadanos que genera identidad ¿no? genera recuerdos comunes y genera un lenguaje común porque otro claro en Europa se hablan muchos idiomas eso es un un hándicap que no tienen los productos anglosajones porque todos hablamos inglés aunque seamos belgas alemanes polacos eslovacos o ¿no? donde seamos todos acabamos entendiendonos entre nosotros en inglés lo cual le da una ventaja enorme a esa otra cultura que se nos viene encima y que además viene de un mercado mucho más poderoso donde la rentabilización en nichos minoritarios es muy fácil puesto que son 300 millones ya de partida ¿no? mientras que aquí pues bueno en realidad es difícil hacer rentables ciertas producciones cuando tu tu posibilidad de explotación es pequeña y bueno yo en ese sentido sí que confío en el futuro de Europa porque confío en los jóvenes europeos pero se entenderán en inglés se entenderán en inglés pero bueno como son listos creo que ya estudian más de un idioma extranjero y habrá posibilidades para el alemán y para el francés no pero es un hábito importante para el español claro que eso nos plantea la cuestión de Latinoamérica ¿no? en gran medida porque ahí sí que hay una posibilidad de que bueno en España y en Latinoamérica es a la misma lengua aunque por cierto la hispanización de Estados Unidos también está haciéndonos perder esa ventaja relativa ¿no? cada vez se habla más el español en Estados Unidos Estados Unidos tiene la ventaja de ser una sociedad de inmigración con una identidad por tanto bueno pues más flexible quizá que la europea o que la de las sociedades nacionales europeas porque mucho votante Brexit vota identidad y no necesariamente pérdida de estatus o de beneficios públicos a los perdedores de la globalización esa tesis está cuestionada ¿no? con los datos en la mano está claro que responda solamente a eso pero Estados Unidos tiene también una mayor capacidad de integración porque bueno es un fantasma ¿no? es el fantasma de la pérdida de poder adquisitivo claro es la identidad ¿no? sí sí el fantasma la expectativa en Estados Unidos los votantes de Trump un poco el viejo varón blanco que ve que no entiende el feminismo que tiene la tecnología y se siente perdido que es minoría cada vez más frente a las otras minorías que ya son más grandes que la blanca ¿no? pero lo que ya hay que señalar es que Europa también no diré cortocircuitada eso es mucho decir ¿verdad? pero disminuida su capacidad de integración de tanto Latinoamérica como los inmigrantes de otros países porque tenemos también estructuras sociales más líquidas que las norteamericanas por ejemplo en términos de mercado de trabajo de dinamismo social y claro hay que preguntarse las artes escénicas por ejemplo ¿de qué lado están? es decir ¿están del lado de la sociedad abierta global y flexibre o de una sociedad más cerrada donde hemos recuperado soberanía para tener más control etcétera? es una pregunta importante porque claro si las empresas alemanas solo han contratado a 50 inmigrantes en todo este tiempo pues ahí también tenemos que ver ¿no? cuáles son nuestras normas laborales por ejemplo para integrados que vienen de fuera y ahí creo que Estados Unidos tiene una ventaja que no es solamente del tamaño del mercado también tiene que ver con su origen histórico y su mayor flexibilidad digamos constitutiva no sé si estarás de acuerdo con eso porque claro sí pero bueno yo creo que que la la capacidad adaptativa del del artista es bueno es que si no no sobrevives entonces en ese sentido también es más difícil es un sector en el que es más difícil el corporativismo ¿no? por la propia manera de trabajar siempre son proyectos temporales nunca se genera una masa suficiente de trabajadores como para que ejercen una fuerza sobre la patronal o que se generen determinadas posiciones fuertes ¿no? es más fácil la 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 flexibilidad yo creo porque es imprescindible también esa de hecho con lo que es difícil muchas veces convivir cuando estás en artes escénicas o cuando estás en las artes en general es con estructuras muy burocratizadas porque la necesidad de cambios y de flexibilidad es grande y cuesta más también eso es algo en lo que Europa tal como está concebida o percibida a veces como este enorme ente burocrático no sé si siempre ha sido muy ha favorecido mucho esa elasticidad ¿no? que se necesita si, piensa ahí curiosamente que aunque Estados Unidos tiene un mercado de trabajo más flexible luego sí que hay sindicatos fuertes en algunos sectores hay una huelga de guionistas en Hollywood y claro pues pueden estar parados en escribir lo sabes como profesional del menio mucho tiempo ¿no? con lo cual en fin no siempre la existencia de un mercado más flexible implica menos poder o menos capacidad para esos profesionales ¿no? no obstante deberíamos ir cerrando la hora que es la hora estamos muy retrasados concluding thoughts y un poco queríamos terminar preguntándonos ¿no? si este escenario que hemos tratado de bosquejar o dibujar debe ser motivo para el optimismo o el pesimismo es decir si hay que ponerse tétricos o hay que pensar en cambio que pues en fin the best is yet to come ¿no? como se dice en el mundo del entertainment y bueno en fin te dejo a ti en primer lugar si te parece ser más optimista repito que creo que hay que ser estoico y ponerse en lo peor para llegar a lo mejor que es verdad eso que tú que tú decías es que alguna vez hubo buenos tiempos para las artes y la cultura que a veces tenemos una idea siempre un poco idealizada de esa añoranza y que la parte buena es esa posibilidad y demanda de cambio ¿no? y el no rendirse y encontrar los instrumentos y las herramientas y aprovechar también esas energías o esas sinergias que pueden generarse entre los países en Europa o al menos entre los individuos entre las iniciativas particulares ¿no? Yo soy en fin la charla ya ha dejado claro que yo soy optimista creo que el mundo nunca ha estado mejor y no es que lo crea es que los datos lo avalan eso no significa que el mundo esté perfectamente o que no esté justificado que alguna persona piense que esté mal pero nunca ha estado mejor es una cuestión relativa de comparación a través de largas series estadísticas de todo tipo a pesar de que podamos encontrarnos en la encrucijada en un momento de incertidumbre de angustia hacia el futuro y a pesar de que ciertamente ha habido en el siglo XX y más lejos en fin etapas históricas regresivas en el largo plazo es difícil pensar que la humanidad vaya a precipitarse por el abismo de la descivilización yo no lo creo y creo como tú que la cultura tiene un trabajo esencial a través de distintas manifestaciones entre ellas por supuesto las artes escénicas papel fundamental decía que jugar en la definición de ese futuro en ese trazado de caminos antes invisibles en la encrucijada al que me refería yo al comienzo y realmente las sociedades abiertas tienen la ventaja frente a las sociedades cerradas o democráticas o premodernas de su flexibilidad y su adaptabilidad eso ofrece a los profesionales de la cultura y a las gentes del pensamiento en general una ventana de oportunidad por pequeña que sea y que creo que el optimismo por tanto es una obligación que tenemos que lanzarnos a esa oportunidad sin derrotismo y con el ánimo alto como por lo demás espero que ustedes hagan durante estos días de congreso queríamos terminar deseándoles una feliz estancia en Valencia esperando que la charla haya sido de su interés en Valencia y que este fue un congreso para ustedes y esta mi reunión es fructosa muchas gracias 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 yes I hope to see you in two more days is it Saturday afternoon and in the meantime I hope to see you in many sessions and also I hope you will enjoy the Spanish performing arts live there is a great selection of performances what else to say yes I wanted to draw your attention to an article written by Tony González that gives us some background information on the situation of the Spanish performing arts at this moment it's on our website it's translated in English as well and for the rest have a great time in this wonderful city see you later thank you